...alto nuevamente. Y esta mujer que le robaron precisamente el dinero que acababa de retirar de un préstamo. Noelia, buen día. Buen día, ¿cómo están? Saludos para ustedes, para la audiencia. Así es. Ocurrió el fin de semana en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este. La mujer que tenía en su vehículo 5 millones de guaraníes dentro de un sobre, retiró un préstamo ese día de una entidad bancaria y luego fue a la casa de un familiar en este sector de Ciudad del Este. Como se ve en el circuito de cámaras de seguridad, los asaltantes pasan a bordo de una motocicleta. Son dos hombres. Pareciera que ya estaban pasando por ese sector y luego quedan para apretar a esta mujer a punta de arma de fuego y despojarla de su teléfono celular, revisar el interior del vehículo y encontrar esta cantidad de dinero que también llevaron. En cuestión de segundos, este robo en perjuicio de esta mujer ocurrido durante el fin de semana. Ella posteriormente realizó la denuncia en la comisaría 23, que es la jurisdiccional. Sobre este tema, el suboficial Saturnino Benítez nos entregó detalles. Adelante. Ella estaba bajando, o sea, llegó frente al edificio donde recibió a su hermana. En ese momento le llegaron los autores de la bordo de motocicleta, dos personas. Parecía que pasaban por el lugar y le tomaron al azar, pero le redujeron rápidamente. Sí. Pero allá, a estas horas de la noche, prácticamente ella encontraban sola en la calle. O sea, sola acompañada de una pareja, pero los dos juntos aprovecharon la ocasión de dos malvivientes para cometer el hecho. ¿Qué le llevaron? Y ella refiere dinero en efectivo y un aparato celular. ¿Cuánto dinero llevaron a ella? Manifiere que fue cinco millones de guaraníes, producto de un préstamo. ¿Ella llegó a verle a estos asaltantes, llegó a observar el rostro de ellos? Prefiere ella que observó los rostros de los malvivientes. Porque hay un circuito de cámaras, pero ahí no se les ve a ellos, pero aportó datos de las características físicas. Sí, aportó datos de las características, refiere ella que es morocho, de contextura física alta. Eso es lo que manifiesta. ¿Que no están los registros de ustedes acá, Benítez, o tienen datos de personas con características similares que haya sido denunciado? De estas características, no, la estatura alta, no, sí tenemos otro hecho de características, como digo, no similares, pero... ¿Usaron armas de fuego, armas blancas, para reducirlo? Armas de fuego tenía, me refiero a ella que empezó acompañando a él de propinar un golpe para despojarle el aparato celular. ¿Y la cartera que estaba dentro del auto? Sí, le dijeron efectivo realmente que estaba en un sobre...